¿Qué tal a todos? Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa del profesor Leonardo Ramos. Vamos a iniciar con la primera pregunta de parte de Juan Carlos Aranás. Adelante. 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 Seguramente en algún momento se me vaya la voz. Sí, un partido duro, cerrado. Estábamos hablando con el cuerpo técnico que podría haber sido un partido que cualquiera de los dos lo podría haber ganado porque nosotros en algún momento cometimos algún error, tuvimos nuestras virtudes y Monterrey hizo exactamente lo mismo, cometió algún error que no lo supimos aprovechar y tuvo virtudes que, bueno, por distintas facetas le impidieron poder convertir el gol. Pero la verdad que el equipo vino y se plantó de igual a igual ante un gran rival, un rival de mucha categoría, obviamente, y... obviamente que no nos vamos contentos con el resultado porque es un empate y normalmente eso no me deja contento, pero sí la tranquilidad de que sea el primer partido visitante ante un gran equipo y vinimos a jugarle igual a igual y eso es lo que más me queda. Gracias, Juan Carlos. Continuamos con Adolfo Rivera de Poder Ciudadano. Adelante. Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas noches, su gestor. Adolfo Rivera de Poder Ciudadano Radio de Querétaro. ¿Cuál es el sabor que se lleva con este empate que, obviamente, es una cancha difícil, los rayados son un equipo complicado, pero ¿cuál sería su sabor de boca el que se lleva en este partido? Considerando que el viernes próximo tiene otro partido muy complicado en la corregidora contra los Pumas. Gracias. Buenas noches. Bueno, lo dije, el sabor... Normalmente los empates no me dejan tranquilo, no me gustan. Me gusta que nuestro equipo gane. Pero debido al rival que teníamos enfrente, sobre todo que nos queda la sensación de que no vinimos a sacar ese punto. Vinimos a buscar el partido, tuvimos algunas situaciones en el primer tiempo y sobre todo en el segundo tiempo también, donde pudimos haber ganado. Y como dije al principio, cualquiera de los dos equipos podría haber ganado. Porque Monterrey tuvo, por ahí, no la estuvo tan clara como la que tuvimos nosotros. Yo creo que tuvimos dos muy claras. Y eso, bueno, nos da la posibilidad de trabajar de otra manera, trabajar con más tranquilidad. Y no porque sea Monterrey y porque venga Pumas. La identidad del equipo se va a ir tomando a medida de los partidos que les toquen por jugar por delante. Y obviamente que la intención del local va a ser ganar el partido. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Adelante, Aldo. Profe, buenas noches. Primero que nada, pues felicitarlo por este empate de visita. Preguntarle, ¿qué le hace falta a Gallos para poder anotar ese gol? Porque lo vimos en el primer tiempo y en el segundo. Precisaron en el último de la cancha, ya a finalizar. Pero algo detalló, algo faltó para anotar el gol. ¿Qué cree que le haga falta a Gallos, profe? Bueno, capaz que un poco, si tengo que buscar algo más fino, un poco más de tranquilidad a la hora de definir. Pero sí que tuvimos algunas situaciones. La última que estuvo, que se pulve hacia la baja a Jonathan Santos. El balón iba con un destino, para mí entender, muy bueno. Bueno, hay un defensor que pone el pie y logra quitar ese balón para mí donde iba, que terminaba en la red. Pero insisto que le jugamos de igual a igual a un gran equipo. Vuelvo a decirlo mismo que al principio. Podríamos haber ganado cualquiera los dos. Los dos tuvimos opciones. Y ahora esto lo que nos deja es seguir insistiendo con el trabajo, con la manera que venimos haciéndolo. Espero que a los jugadores les quede bien grabado lo que queremos como cuerpo técnico. Creo que ya hay como una marca registrada del equipo que, bueno, da todo hasta lo último en el partido. Y después si tendríamos que mejorar un poco sería en la definición. Pero bueno, eso también es el primer partido. Hicimos una pretemporada muy dura en Acapulco, con mucha arena. Y a medida que vaya el torneo corriendo la semana, seguramente vamos a estar mucho mejor. Gracias. Tenemos una última pregunta. Adelante, Orlando Castellano. Gracias, Felipe. Muy buenas noches para todos. Orlando que está en el servicio informativo del Deportes Profe. Hoy vimos este equipo de Querétaro ser muy propositivo. Ese va a ser el elema de hoy en día a sus jugadores. El plantarse en cualquier cancha y pelear de tú a tú a cualquier equipo. Cual sea la jerarquía del rival en frente que tengan ustedes. Porque hoy sí mostraron un buen fútbol. Igual que el equipo de Monterrey, hay que decirlo, que también mostró un buen fútbol. Sí. Bueno, es bueno que se vea desde afuera lo mismo que uno ve adentro. Capaz que uno pierde una perspectiva entre los momentos del partido. Bueno, los momentos que vive cualquier entrenador y cualquier futbolista. Si se vio afuera lo mismo que vimos de adentro, evidentemente fue un buen partido para la gente para que lo vea. Seguramente al ser local, Monterrey no se da, yo, muy contento. Pero creo que el equipo propuso, llegó con situaciones. Tuvimos en el peor momento, en los últimos 4 o 5 minutos, alguna transición rápida de defensa-ataque que podríamos haberla finalizado mejor. Pero sí que nos deja muy tranquilos la manera en cómo los jugadores han entendido nuestra propuesta. Se adaptan a esa propuesta. Se armó un plantel para adaptarlo a esa propuesta. Y la idea es, obviamente, la continuidad de los partidos que vengan por delante, seguir mejorándola y transformarnos en un equipo de esto, ¿no? De venir a jugar de igual a igual en cualquier campo. Y ojalá que, bueno, que en el transcurso de lo que venga por delante, podamos plasmarlo en la cancha. Esa, obviamente, es la idea. Y, la verdad, bueno, felicitar a los jugadores porque hicieron un desgaste enorme ante un gran rival. Los dos equipos que hicimos ganar el partido, y creo que la gente o los que ven en el fútbol, me parece que se han ido muy contentos. Lo han visto por televisión, han quedado contentos con lo que vieron. Terminamos la conferencia. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas noches a todos.